Ignacio, Leonel Poblete Coduti, corresponsal en inglés de Telesur aquí en Buenos Aires. Realmente con mucha atención he seguido el seguimiento de los medios internacionales esta semana y no solamente repercutió tu historia aquí en la Argentina, sino que alrededor del mundo. Y yo creo que en términos internacionales, las personas alrededor del mundo toman conciencia de realmente cuánto fue el daño que se causó aquí en la Argentina. Mi pregunta hacia vos es si sos consciente de que tu recuperación es un paso más hacia esta reparación histórica que da el pueblo argentino después de todo el terror que ocurrió en la Argentina hace años atrás. Sí, en tu pregunta está la respuesta. Sí, soy plenamente consciente, sí. Es difícil imaginarse la magnitud de esto, pero, digamos, habiendo sido un ciudadano despierto que ha vivido medianamente consciente en esta Argentina y no demasiado embutido en las pavadas diarias, uno se alcanza a dar cuenta de lo que ha pasado y de lo mucho que ha repercutido y lo dañino que ha sido esto, digamos. Y esto, esta restitución, este momento feliz, no deja de ser un símbolo también. En lo práctico se ha hecho mucho más que esto, digamos. Hay cosas que han dañado que quizás no las podemos explicar siquiera. Esto es una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer. Hola. Acá. No, no, hey. Euforia de días hermosos, sentimientos encontrados. Ustedes lo han escuchado a través de la pantalla de Telesur. Una pequeña victoria en una gran derrota. Un paso más de la recuperación histórica de la barbarie vivida en Argentina en la década de los 70. Esta rueda de prensa que va más allá de lo periodístico. Hay muchas emociones en ese lugar. Euforia de días hermosos lo ha descrito Estela de Carlotto. Gracias.